¡Hola amiguitos! ¡Es el verdadero! ¡Ay qué rico! El orgullo de ser peruano Y soy feliz Bueno, yo He intentado Controlarme Estoy entre Entre dos ¿Team carne o team sangre? Soy team sangre Como el 95% de hombres En el planeta Yo también soy así ¿Quién puta le importa pedazo de puta? ¿Podemos continuar donde nos quedamos en VRChat? Es que En el DR Sí, sí, claro Tetris, sí Dios mío, ¿de qué están hablando? ¡Yo sé muchas cosas! ¡Muchas cosas! ¿De verdad? ¿Estás consciente de que si no me eliges Nunca vas a poder tocarlas? Míralas bien ¡Dios mío! ¿Qué se está pasando? ¿Qué se está pasando? ¡No! Oye papito, ¿qué meras menor? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?